Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amada, confraterla tolerante y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los pueblos en nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, lo leo! ¡Muy emocionados! Y hoy es un acto muy importante en donde los alumnos de cuarto grado prometen lealtad a nuestra bandera nacional. Muy emocionados los alumnos, los padres. Sí, la verdad que es un momento para vivirlo en familia, en donde todos nos emocionamos. A mí también me han caído algunas lágrimas porque llegan desde muy chiquititos, desde el jardín, e ir acompañándolos en cada uno de estos momentos importantes de sus vidas. Es muy lindo, muy emotivo. Hay niñitos que los conocemos de dos, tres años. Entonces, llegar a este momento, verlos tan grandes, tan lindos y tan impecables para este día, inolvidable para ellos, como siempre digo yo. ¿Varias familias que tienen varios hijos y los traen a todos al colegio? Sí, yo creo que es una bendición bonita que tenemos como colegio, que cuando nos eligen la familia, nos eligen para todos sus hijos. Tenemos muchas familias numerosas dentro del colegio. ¿Qué es lo próximo que se viene? Y bueno, ya estamos llegando al 9 de julio, a las vacaciones de invierno, pero antes recordar un poquito la historia, la historia de aquel 9 de julio de 1816. Y este año el colegio, la verdad que está muy dedicado porque juntos celebramos los 15 años de nuestro querido colegio La Colina. También tenemos próximamente la feria de ciencia zonal, en donde vienen de todas las escuelas del departamento de Yerbabuena a presentar su trabajo de investigación. ¿Pero eso no se les llega si no tenés un equipo como el de la foto final? La verdad, yo con mi equipo me saco el sombrero. Tengo un equipo maravilloso que le dedican el 1000% de su tiempo al colegio, a los niños y todo lo que hacen, lo hacen. Lo hacemos con mucho amor y con mucha entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!